En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-70... La seguridad de Morelia no se vulnerará con la salida de los 62 elementos, de los 150 elementos de la Policía Estatal Acreditable que estaban comisionados en la Policía Municipal de la Capital y que este miércoles fueron reincorporados al Estado. En sí no nos afecta la operación de la seguridad a la ciudad. ¿Entonces la ciudadanía puede estar tranquilamente? Tranquilamente, como ha mantenido usted. Guillermo Romero Robles, director general de Seguridad Ciudadana de Morelia, reiteró que solo se afectarán funciones no vinculadas con la seguridad. Únicamente lo que nos afectaría es algunos servicios administrativos. Vamos a reforzar esta vigilancia. Romero Robles dijo que estas medidas fueron tomadas para fortalecer a la corporación. Desde mi llegada aquí a la Dirección General y con la creación de la nueva Policía Municipal, ya se venía dando este problema de inconformidad de los elementos de la Policía Acreditable. Precisó que la reincorporación de los policías estatales obedeció a la necesidad de disciplina e integridad de la Policía Municipal. Y decidimos para no afectar la buena operación que tenemos de seguridad pública en el municipio de Morelia, decidimos reincorporarlos. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública nos vuelve a otorgar otros elementos que no sean de carácter acreditables. Expresó que la situación de los 88 elementos estatales que continúan en la Policía Municipal no están en la incertidumbre laboral, aunque en su momento serán reincorporados a la Corporación del Estado. Donde tienen que integrar completamente a su modelo de policía acreditable. Entonces no pueden ellos estar comisionados en otra acción que no estén haciendo la labor a la cual fueron capacitados. Recordó que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal envía un convenio de colaboración que permite transferir policías del Estado al municipio, recobra los elementos que este miércoles fueron reincorporados al Estado. Un lado que también la Policía Estatal nos dará para cumplir con ese convenio y seguir manteniendo con mayor eficiencia nuestro servicio. Nos van a reponer los elementos que estemos entregando. Asimismo, el 24 de agosto se espera el arribo de elementos recién egresados del Instituto Estatal de Formación Policial que fueron capacitados en las funciones de la Policía Municipal. Para este sentido, nosotros estamos esperando que la Secretaría nos dé personal como policías y esperemos que el día 24 ya tenemos 44 nuevos elementos ya formados como policías municipales. Más refuerzos complementarán la plantilla municipal para el mes de noviembre cuando egresen los cadetes que hoy cursan su preparación. Aparte ingresan 60 elementos nuevamente al Instituto Estatal de Formación Policial. Guillermo Romero afirmó que estos movimientos pretenden asegurar la tranquilidad de Morelia y garantizar que las corporaciones se ajustarán en los nuevos modelos policiales. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.